¡Ay, chicos, qué nervios! ¿Estás muy nerviosa? Estoy a coger mucho pecho esto. Sí, sí. Pero muchísimo pecho. Antes del casamiento hay que ponerse pecho. Me crecieron las gomas, no sé si es de la ansiedad. Se me llenaron de ansiedad. Tengo los pechos, yo no soy de ansiedad. No, por favor, no que esas medidas ya están tomadas. No sé qué me está pasando. Bueno, acá estoy inflada como un globo. No, 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 bueno, 48 horas, qué pesada. Más vale que me case, no sé, yo lo digo. Porque ni yo me aguanto ya. No, no, o sea, no me estoy soportando a mí misma. Pero como tengo que convivir conmigo, no puedo hacer nada. ¿Qué? No es que puedo decir, ¿vos sabés qué? No me hablés, no te quiero ver. Acá hay gente en el canal que está juntando firmas. Para que me case y ya. Que me case de una buena vez. No, no, me aguanta más. Te digo que yo no me aguanto. Bueno, estoy a horas de dar el sí justamente. Les conté que me caso. Sí. La boda del año. 48 horas exactamente. Mirá vos, che, qué bien. Qué emoción. Ya saben, cualquier cosa que me piden en este momento les voy a decir que no. Ah, no. Bueno, hoy tengo de invitado y tenemos una invitada. ¿A quién? Aquí tenemos a Claudia Villafañi, que es mi wedding plan. ¡Bravo! ¡Bravo! Con Flora Acuña, que es la socia con la que ella fundaron Plan B. No sé si mucha gente sabe que Claudia tiene. Sí, sí. Es una wedding divina. Pero además para hace eventos, hace todo, no solamente hace casamientos. Bueno, si algo hemos hecho en este tiempo armando el casorio es reírnos. Nos hemos reído mucho. No es poco. Ahora ya nada me causa gracia en estos momentos. La volviste loca. He perdido todo tipo de humor. Así que nada, no me hagan chistes ni nada porque no estoy bien. Yo estoy muy nerviosa, no la estoy pasando bien. Bueno, y con Claudia nos hemos grabado varias pastas. No trajo los ñoquis. Yo le dije, chiva ñoquis. Ay, pensé que era... Cuando dijiste pasta me asusté. ¿Te estoy aburriendo, Florencio? ¿Te estoy aburriendo? No, no, no. Ah, no. Pero dijo pastas y dije, ¿cómo clavaron? No, no, las pastas las vamos a... No, no, somos muy de las pastas nosotros con Claudia, somos muy de las pastas. ¿Querés venir a comer unos cales petines? ¿La volviste loca o no? No, no, ahora que lo cuente ella. Que lo cuente ella, claro. Yo creo que soy una buena... ¿Qué? Cliente. Soy una buena clienta. O sea, me divierte, me divierte el hecho de casa. ¿Les conté que me caso? Yo tengo una lista de cosas para charlar, estoy esperando que pase. Bueno, ahora viene. Ahora sí, porque no puedo hablar de nada. No puedo hablar de ningún tema, que no sea mi casamiento. Qué sorpresa el casamiento. Bueno, viene Ramiro también, que no es Ramiro mi futuro marido, sino es Ramiro el ambientador, el que me está haciendo el ambientador. Qué bueno, Ramiro. Que viene a hablar de eso. Me está ambientando, me quería ambientar a cotorra. No. Lo tuve que frenar. No, para mí me dice, escúchame, la cotorra ahora es famosa, hay que ambientarla. Sale mucha barata. No, le digo, la cotorra está ambientada. Ah, sí. La cotorra está ambientada, porque la cotorra se ambienta todo. Ella se... Donde la tirás, se ambienta. Ahora, ¿qué de todos es lo peor? La ambientación, la música, la comida, ¿qué de todos es lo peor? Pero, ¿por qué es peor? Porque es la que... No, lo que más te lleva tiempo. A lo más complicado. A mí me gusta dar consejos. Ustedes saben que yo soy mi consejera. Tengo dos consejos muy importantes. No tengan hijos, no se casen. Listo. La conclusión que llego después de todo este trajín, de todo este traqueteo, es no tengan hijos. Al pedo, te lo dijos. De verdad, es un gasto, no te lo reconocen. Te hubiste preso y te casás dos veces. Por eso. Bueno, por eso. Tuve tres errores y ahora voy por mi segundo error. Y voy a tener un tercer error, porque no solamente me caso una vez, sino que me caso dos. Claro, ese es el tema. La locura. Te casás dos veces. Porque yo soy muy de la tercera a la vencida. Claro, no hay dos y tres. Tuve errores, claro. Se despide, tres casamientos, ¿entendés? No, no, no da, no da. El trío, soy muy... Soy muy de tres. Yo soy de tres. Bueno, de verdad, la más ansiosa, de verdad, ahora lo digo, es la cotorra. Claro. No saben el nivel de ansiedad que tienen. Ay, Dios. Se despierta la noche. Estoy temblando, estoy temblando. ¡Transpira! ¡Surada! Se va a bañar para la fiesta, imagina. ¡Transpira! Yo le digo, pero ¿qué te pasa, mami? Relájate. Esto no es normal lo que estás viviendo. Escuchame, para el casamiento, ¿le vas a hacer algo especial? Sí, 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 hay todo un enmantecado. Un lavado, un lavado especial. Va a quedar brillosa la cotorra. Hay una, ¿cómo se llama la...? Un manguereo. No, la hidrolavadora. Para mí hay que sopletearla. ¿Cómo así? Hay que sopletearla. Hay que sopletearla, pero antes, con el manguereo no se llega... Claro. Es la hidrolavadora. Una bestialidad. Es la hidrolavadora. Con la hidrolavadora la dejamos a nuevo. Y después la sopleteamos. La sopleteamos. Sopletear, ¿para qué? Para que la señora entienda en la casa. O sea, sopletear es también porque a la gente le gusta estar bronceada. Bronceada. La broncea... Genio. Te vamos a broncear. Te metemos la hidrolavadora. ¿Lavradura? Hidrolavadora. ¿Ven que no estoy bien? ¡No me hagan hablar! No estoy bien. Bueno, le metemos la hidrolavadora. Después la sopleteamos. ¿Te está yendo? Te aburrió. ¿Cómo? Correte del medio que estás molestando. Se fue a buscar agua, dice. Se fue a buscar. ¿No puede pedir? No, Flor. Vos lo permitís esto. ¿Pero no puede pedir? ¿Alguien me hace un vasito de agua? No, o traérselo, tenerlo antes. No, porque me olvidé el agua. Ahí lo tenés al pelo tuyo. ¿Qué es esto? Bueno, y como les decía, la vamos a sopletear, la vamos a dejar a nuevo. Y la vamos a lustrar. Porque se merece una lustradita. Una cepillada. Tenés que estar contento. Una buena cepillada. Hidrolavadora. La verdad, que te digo, chape y pintura. Lustradita. Llega como nueva. Y a la fiesta. Y a las pistas. Y a las pistas. Y a las pistas. Sí, si hay algo que no le hace asco, esa a las pistas. Bueno, vamos con la efeméride, si no te jodes, porque estabas justo por tomar agua. Esta fecha es muy importante. Decime, Flor, la efeméride que toca el día de hoy. Muy buen. La adoro, ¿eh? Con el alma. Vamos, con el alma. Bueno, parece que un día como hoy, pero el fino de 75, el bajista Steve Harris crea la banda Iron Miner. Y hablando de metales, ¿no saben los anillos que ya compramos para el casamiento? ¿Les conté que me casó? Sí. Bueno, no, chicos, de verdad, mi marido tiene un crisol de... Sí, un racimo de... De chorizos. No saben lo que fue. Los anillos le cobraron el doble. Porque había que meter un anillo en ese... ¿Hicen algo adentro? ¿Eh? ¿Hicen algo? Primera y última. Dice adentro. No, con él primera y última. Debute y despedida. Debute y despedida. Mi amor, mi amor, aferrate, aferrate le pongo. Bueno, por otro lado, en 1970 se creaba el mouse para computadora. Mirá. ¡Sí! Bueno. Importantísimo el mouse. Importantísimo. No, sí, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Bueno, hoy tenemos cumple teles. Vamos con los cumple teles. Hoy tu cumpleaños, un año más. No sé si es algo bueno o algo para llorar. Pero en el EPA lo celebramos. Decidió de paso, Martín Escortese, Dani De Vito. Mirá, mirá. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago si ellos no levantan? ¿Puedes decir quiénes cumplen años hoy? Pero ellos no levantan. Bueno, recitalo. Ahí, acá los tenés. Martín. Florencio. Ahí están, gigantes. No los conoce, parece. Cecilia Don Paso, Martín Escortese, Dani De Vito, Arturo Puig, Andy Kuznetsov. Correcto. Feliz cumpleaños. Vos lo permitís, Floresta. No se lo puede echar porque tiene un contrato leonino, pero... ¡Estamos en la B! Me lo hacen a propósito. Vos me lo haces a propósito. No, no, pero ni a la B. Ya estamos en la metropolitana, en la C. Veamos. Actual.